Y aquí llegan los rancheros Por alguien que ni conozco supe tus penas No tuve que preguntarle que fue de ti No tuve sin tu presencia muchos problemas Pero los tuyos son peores de coste a mi No se quien diablos te dijo que te engañaba Y que dejaras la dicha que te ofrecí Ahora que tu comprendes que te engañaron Pretendes que olvide todo y que vuelva a ti Y por alguien, y por alguien que ni conozco mi amor Ayayayayayayay Y esto es más arriba, arriba, arriba Sí, 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 sí Por alguien que ni conozco supe tus penas No tuve que preguntarle que fue de ti Yo tuve sin tu presencia muchos problemas Pero los tuyos son peores lejos de mi No puedo volver contigo, tu bien lo sabes Mi orgullo no me permite mirar atrás Te dejo donde quisiste quedarte sola Tu sabes con quien compartes tu soledad Así nos vamos, cantando y gozando Junto a los rancheros de Quieto Pariente Así, 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 así Junto a los rancheros de Quieto Pariente Junto a los rancheros de Quieto Pariente